Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores, somos Animarket Farmacia Veterinaria, somos una tienda virtual distribuidor especializado en medicamentos de uso veterinario. El ser distribuidores nos da la posibilidad de contar con los precios más competitivos del mercado, eso sumado a nuestro servicio de entregas hacen que seamos tu mejor opción para la compra de medicamentos que tu mascota necesita desde la comodidad de tu casa. Continuamos comprometidos en brindar información útil, valiosa y sin muchos términos técnicos de los productos veterinarios que comercializamos. Y en esta ocasión hablaremos sobre un poderoso suplemento nutricional para perros llamado Petonic. Si tienes una mascota que está pasando por una cirugía, una enfermedad o simplemente se encuentra en una etapa avanzada de su vida, este producto puede marcar la diferencia en su salud y bienestar. Si ya tuvieron la oportunidad de utilizar Petonic, pueden dejar sus opiniones y sus experiencias con el tratamiento en los comentarios, así ayudan a otros dueños de mascotas a despejar todas sus dudas sobre este producto. ¿Qué es Petonic y para qué sirve? Petonic es un suplemento nutricional para perros que está diseñado específicamente para brindar soporte a animales en situaciones de estrés catabólico, como aquellos que se encuentran anoréxicos, posquirúrgicos, geriátricos o débiles. También es ideal para pacientes con problemas específicos como parvovirosis, pancreatitis, insuficiencia renal crónica, problemas hepáticos u otras condiciones. ¿Cómo funciona Petonic? Una de las características de Petonic es su palatabilidad, lo que significa que es de sabor agradable para los perros. Esto facilita la administración de medicamentos y suplementos, especialmente en aquellos casos en los que los perros se resisten a comer después de una cirugía o durante una dieta terapéutica. Además, este suplemento actúa como un promotor de la salud para cachorros, mejorando su respuesta a la inmunización y brindando un refuerzo nutricional después de las vacunas. Petonic también puede ser beneficioso en casos de deshidratación y como coadyuvante en enfermedades, infecciones e intoxicaciones. Presentación y precio de Petonic. En Animarket comercializamos Petonic en caja conteniendo el polvo soluble para 100 mililitros de agua y el precio es de 69 soles. Pueden realizar la compra directamente desde nuestra página web animarket.net y recuerda que realizamos envíos a Lima y provincias hasta la puerta de tu casa. También puedes escribirnos por WhatsApp para realizar tus pedidos. Dejaremos el enlace del producto en la descripción del video para que puedan ver el precio actualizado de Petonic, ya que podrían estar viendo este video después de mucho tiempo de publicarlo. Dosis y cómo administrar Petonic. La administración de este medicamento es sencilla y puede hacerse de tres formas, por vía oral o mezclado con el alimento o agregado en el agua de bebida. La dosis recomendada es de 1 a 2 mililitros por cada 5 kilogramos de peso corporal del perro, una o dos veces al día durante un periodo de 14 días. Beneficios adicionales y cuidados especiales. Además de sus propiedades de soporte en situaciones de estrés catabólico y su capacidad para estimular el apetito en perros en recuperación, Petonic también promueve el consumo de agua en mascotas que no beben lo suficiente. Esto es especialmente importante ya que la falta de hidratación puede llevar a la formación de cálculos urinarios. Es fundamental recordar que Petonic es un suplemento nutricional y no debe reemplazar una dieta balanceada y adecuada para tu perro. Siempre consulta con tu veterinario de confianza antes de incorporar cualquier nuevo producto a la alimentación de tu mascota. En algunas ocasiones el veterinario también recomendará medicamentos complementarios como vitaminas y minerales o estimulantes del apetito. Recuerda que puedes encontrar este y cualquier otro medicamento que le hayan recetado a tu mascota en nuestra página web Animarket.net. Respuestas a preguntas comunes sobre Petonic. A continuación respondemos a algunas de las preguntas más frecuentes relacionadas con Petonic. ¿Petonic tiene efectos secundarios? En general Petonic es seguro y bien tolerado por la mayoría de los perros. Sin embargo como cualquier suplemento o medicamento es posible que algunos animales presenten efectos secundarios. Estos efectos secundarios son raros pero si notas algún cambio en el comportamiento o la digestión o salud de tu perro después de comenzar el uso de Petonic te recomendamos que consultes a tu veterinario. ¿Puede Petonic ser utilizado en cachorros recién nacidos? La respuesta es sí. Petonic puede ser utilizado como suplemento integral en animales recién nacidos. Ayuda a mejorar su respuesta a la inmunización y proporciona un refuerzo nutricional después de las vacunas. Sin embargo es importante seguir las indicaciones de dosificación recomendadas por tu veterinario ya que los cachorros tienen necesidades específicas en cuanto a la cantidad y frecuencia de administración. ¿Petonic puede ser utilizado como apoyo en casos de parvovirus? Sí, Petonic puede ser utilizado como soporte en pacientes con parvovirus. Esta enfermedad es altamente contagiosa y puede causar deshidratación y anorexia en los perros afectados. Petonic puede ayudar a estimular el apetito y promover la hidratación lo cual es crucial para la recuperación de los perros. Sin embargo recuerda que el tratamiento de parvovirus debe ser supervisado por un veterinario y Petonic no reemplaza los cuidados médicos necesarios. Nuevamente pedimos que si ya tuvieron la oportunidad de utilizar Petonic pueden dejar sus opiniones y sus experiencias con el tratamiento en los comentarios, así ayudan a otros dueños de mascotas a despejar todas sus dudas sobre este producto. Es importante que sepan que aunque somos médicos veterinarios este video es de carácter informativo, no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Siempre vamos a recomendar que es mejor que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar. Los invitamos a compartir esta información y dejarnos un like si el video fue de utilidad. Pueden suscribirse si desean seguir viendo información sobre los mejores productos veterinarios y los invitamos a seguirnos por Facebook e Instagram donde también compartimos información que puede ser de utilidad a los dueños de mascotas. Hasta el siguiente video.